...y muy generosa, con muchas federaciones que no tienen tanto dinero y ella se lo da, porque ella es multimillonaria. Que luego es como es, también, pero que es muy generosa y ayuda, sí que es verdad. Sí, eso es verdad y bueno, pero también hay situaciones que se dan en las competiciones que son muy injustas, ¿no? Entonces no sé dónde está el dar mucho para luego no dar donde tienes que dar, ¿no? Bueno, Canaeva, este ejercicio es una preciosidad, lo tiene muy, muy, muy fácil para subir de nuevo al campeonato de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vaya ejercicio! Ha estado preciosa, muy bien, muy bien. Un broche final increíble. Es que además ha estado muy precisa en algunas dificultades que ya a veces no acaba bien, ¿no? y tiene enlaces con la pelota muy bonitos, muy difíciles, que parece que son fáciles, pero son muy complicados y los hacen como si no costase nada. A ver si podemos ver un rodamiento que hace, que es espectacular, es muy bonito. Y es, bueno, yo creo que de los ejercicios de pelota que hemos visto es donde más he notado que la pelota forme parte del cuerpo de la gimnasta, ¿no? Hay una continuidad entre la pelota y el cuerpo que en otras gimnastas no hemos podido ver. La entrenadora es un shock, ¿eh? Sufre, sufre tanto. Si la gimnasta viera todo lo que ha de la entrenadora la pondría nerviosísima. Pero ahora acaba de cometer un fallo bastante grande, este. Y yo creo que, no sé, no sé lo que va a pasar, pero... No sé, porque estaba entre los tres primeros puestos después de las tres primeras rotaciones y no sé. Mira, 29.700 es la mejor nota de... ¿Qué notazas, qué gusto de...? No, ha hecho un ejercicio espectacular, yo creo que de los mejores que...